Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Abel, recuerda lo que hemos dicho de las gorras. Los demás, cámara encendida, es la última vez que se los voy a decir. En la siguiente clase, persona que no tenga la cámara encendida desde el principio, le bajo puntos y no les voy a decir nada. Si no sirve su cámara, no hay problema, pero ya les dije también que hay que arreglar esos problemas. Pronto, llevamos ya un mes tomando clase. Llevamos ya un mes tomando clase y ya deberían tener todos sus dispositivos bien, con cámara y demás. No podemos seguir con esos problemas porque es un requisito, es algo que yo les dije desde el primer día de clase. Y veo que muy pocas personas prenden su cámara, así que por favor, yo ya se los dije. Cámara no encendida, puntos menos o falta, dependiendo. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es repaso. Ya vimos todos los temas correspondientes al primer corte y antes de seguir avanzando, porque ya vienen los temas más complicados. Ok, está bien, Giselle. Vamos a empezar. César, tu micrófono, por favor. Vamos a empezar con los temas complicados. Entonces, debido a esto, vamos a ver cómo está. Sí, hijo, sí puedes. Entonces, cómo está su situación, su retentiva, porque según mi experiencia con los otros grupos, estamos del nabo, porque no están repasando. Entonces, ahorita vamos a ver cómo les va a ustedes. Les voy a dar 10 minutos para que agarren sus apuntes, para que también repasen en las presentaciones, si las pudieron descargar. Yo les voy a dar esos 10 minutos. Después de esos 10 minutos, yo empiezo a preguntar, pero yo voy a decir quién me va a responder. Y solo me va a poder responder la persona que yo indique. Si esa persona me responde, maravilloso, cambiamos de persona, cambiamos de pregunta. Pero si no me puede responder, o lo que me dice es incorrecto, yo paso la misma pregunta a la siguiente persona, y hasta que no salga la respuesta correcta, esa pregunta no cambia. Y yo no les voy a decir ninguna respuesta, si acaso si la dicen y como que les faltó algo y no fue mucho, se las complemento. Pero yo no les voy a decir nada. Ustedes tienen que decirme las respuestas. Y hasta que no esté bien, no cambio la pregunta. Si alguien sabe la respuesta, pero no le está, no fue quien yo indiqué, no la pueden decir, es solo la persona que yo diga, y tampoco la pueden escribir en el chat. Si tienen problemas con el audio, entonces ahí sí pueden escribir en el chat, pero tienen que ser quien yo diga. Si no es quien yo diga, será ignorado completamente. Entonces yo a las 10.20, te empiezo a hacer las preguntas, y ahí vamos a ver cómo estamos en cuanto a conocimiento adquirido. Corre tiempo. Corre tiempo. Gracias. 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 Bien, se acabó el tiempo. En este momento alejen todos sus materiales, alejen su libreta cerrada, cierren presentaciones, porque mientras estoy haciendo las preguntas, ustedes no pueden consultar absolutamente nada. Sería trampa. Vuelvo a decir lo de las cámaras, yo no sé por qué, si ya la tenían encendida, la apagaron. Veamos, Ok, César. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas y vamos a ver si Abel me puede responder la primera. Acuérdense que si no la puede responder, paso la misma pregunta al siguiente. Abel, define conocimiento. Conocimiento es como que... El conocimiento es algo que... El conocimiento es algo que ya... Maestra, no tengo conocimiento del conocimiento. Ay, ¿cómo va a ser eso? Cuando vimos el concepto les dije que no podían hacer eso de incluir lo que están definiendo en la definición. No se puede. ¿Pero sabemos o no sabemos? No. Ok. Prefiero que me digan eso. Bien. Cindy. ¿Pero me puedo decir yo? Cuando te toque, hijo. Acuérdense que es por turnos. Sí, está bien. Es nada más para que no se le pasen diciendo que es pura broma, digo. Cálmate. Cálmate. Es muy temprano para pelear. Te va a hacer mal a tu hígado. Cálmate, cálmate. Cindy, ¿dónde andas? Cindy. Creo que no está. Va a tener falta entonces. Karina. Sí, maestra. Define conocimiento. Olhabana. No. Ah, no. Relaciones. Pac Judgeesados de esta²a Amén. Un saludo. Deja. ¿Nada? Ok, ok, entonces, Julissa Es la habilidad que tenemos para poder adquirir información para Dios, acordarla Muy bien, Julissa, eso es el conocimiento La adquisición de información valiosa por medio del aprendizaje Muy bien Pablo Pablo, ¿cuáles son los elementos del conocimiento? Que yo sepa es el sujeto Falta uno Representación mental, pensamiento, muy bien, muy bien Si lo sabemos Yamili Mande, profe Dime, ¿cuál es el proceso del conocimiento? Tendro No sé, profa. Ok, entonces vamos a ver si Elías, si lo sabe. Yo, Muestra. Elías. No lo sabemos tampoco. Bien, entonces vamos a ver si Isai, Isai, si lo sabe, vamos a ver. ¿Isai? ¿Qué ha pasado? Se escucha entrecortado. ¿Cuál es el proceso del conocimiento, Isai? ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces vamos con Rodrigo. No. ¿Cuál es el proceso del conocimiento? El aprendizaje. No, ese es el medio por el que lo tenemos, pero ¿cuál es el proceso? Recuerden que es por turnos, Belén. ¿Cuál es el proceso del conocimiento? Entonces, Rodrigo, ¿sabemos o no sabemos? ¿Cuál es el proceso del conocimiento? ¿Cuál es el proceso del conocimiento? Yo tenía los ojos en blanco. Ahora tengo ya, pero no sé dónde está. Y no lo asistí ya. Ah, pues mira qué interesante. Para eso les di 10 minutos para que agarraran todos sus materiales y estudiaran. ¿Jesús? Yo todavía no te encontré, yo creo que no está a juicio. ¿Jesús? Te escuchas muy, muy, muy bajito, hijo. Poquito. ¿Tienes la respuesta o te repito la pregunta? Escríbelo en el chat. ¿Qué? 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 Gracias. ¿Presentaciones? No, 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 no. Nos estamos yendo por otro lado. A ver, Sofía. Dime, ¿cuál es el proceso del conocimiento? Dime, ¿cuál es el proceso para tener esa información? Lo vimos en clase. ¿Qué te lo digo más? Investigo. Dejemos a Andrey. Me gusta que yo, fácil. Profe. Liga. Mecanismo. ¿Qué les dije? Es por turnos. Dejemos a Andrey contestar. Disculpo. Te disculpo. Andrey. ¿Investigada acerca de eso? No. Giselle. 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 No sé, maestra, no encuentro mis apuntes. No deberían estar revisando apuntes. Ya, para eso les di 10 minutos. Juan. Es como experimentarlo. Cuando experimentas algo y ya conoces sobre eso. Pero, ¿cuál es el proceso? Dime, paso a paso el proceso. No, perdón. Fernanda. 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 ¿Cuál es el proceso del conocimiento? ¿Cuál es el proceso del conocimiento? ¿Elemento o razón? Proceso. No elementos. Proceso. Esos son elementos. Proceso. No. 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 No sé, maestra. César. ¿Se me escucha primero? Sí, sí te escucho. Para el conocimiento tienes que elaborar unas representaciones, o sea, comparte lo que estás, quieres ver. ¿Cómo? Después era algo de... A ver, ¿cómo adquieres las representaciones? ¿Qué tienes que hacer para tener las representaciones? No sé si es pensar en lo que quieres o imaginarlo, no recuerdo bien eso. Pero para que pueda haber ese pensamiento tiene que haber algo primero. Las representaciones se convierten en pensamientos, pero para que haya representaciones, ¿qué tiene que pasar primero? No sé, maestra. Dios santísimo. No, yo estaba viendo mi... viendo mi audio. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Braulio? 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 ¿Braulio no lo puede escuchar? Nunca puede escucharme. No sé por qué. Aún no sé por qué. Entonces vamos a preguntarle a... Sí. Lo sé. Este... ¿Belen? Sí, maestra. Dígame. Para poder tener el proceso de... Primero debes saber o puedes imaginar lo que quieres aprender. Luego la forma en la que lo... La forma en la que estás aprendiendo y te lo transfieres. No. Para que pueda existir el pensamiento... No. No, es lo mismo que le dije a César. Para que pueda existir el pensamiento debemos tener representaciones mentales de los objetos. Pero ¿cómo obtenemos esas representaciones mentales? Andalo. Ah. Todo es abuso. El análisis. No. El análisis es algo más profundo y es cuando ya tenemos también las representaciones mentales. Es parte del pensamiento. ¿Qué tiene que haber primero? Aprendizaje. ¿Qué es eso? No, 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 no. Eso es el medio por el que adquirimos conocimiento. Lo vimos en la definición. Pero no me están diciendo que tiene que pasar para que tengamos representaciones y podamos pensar. la pensamiento. La pensamiento. O sea, tienes que tener un objeto para poder proceder el conocimiento. Ah, ahí está. O sea, debe el sujeto tener la interacción con el objeto para que se pueda formar la representación mental. Si no hay eso, no hay representaciones, no hay pensamiento. Gracias, Nayara. Gracias. Vamos a ver. ¿Con quién me quedé con Belén? Entonces sigue Valentina. Valentina, cuando empezamos a ver ese tema y tocamos los tipos de conocimiento, hablamos de ciertas corrientes filosóficas que surgieron por las problemáticas que tenían que ver con el conocimiento. Esas problemáticas eran sobre la posibilidad del conocimiento, sobre el origen, sobre la esencia y vimos otros tipos de conocimiento. Entonces tú dime, ¿cuáles fueron las corrientes filosóficas que hablaron sobre el problema de la posibilidad del conocimiento? O sea, sé que ellos, según sus teorías, decían si se podía dar el conocimiento o no. ¿Cuáles fueron? No, 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 no. No, Jesús, dejemos a Valentina. No, Jesús, dejemos a Valentina. No, 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 no. Ok, Kelly. ¿Es irracionalismo, erigmatismo? No, 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 ¿no, no, 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 no? Ok, racionalismo no es. Esa es otra problemática. Lo otro no entendí qué es, pero creo que tampoco. Buen intento. Nos vamos a ver si, si lo sabe Alexia. No lo sé. Iris. No, Jesús, dejemos a Iris. ¿No? ¿No? A ver, va de nuevo la pregunta. ¿Cuáles fueron o cuáles son las corrientes filosóficas que hablan sobre la posibilidad del conocimiento? No sé. ¿Brian? 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 No, la estaba buscando y no la encuentro. Si no es que la busquen y la encuentren, ya lo debieron de haber repasado. Recuerden que no pueden considerar nada. Cuando lo repasé no la encontraban. Ah, ¿cómo hacer? No, no lo sabemos. ¿Alexandra? Bueno, aquí dice Alexandra. Creo que es Alejandra. Alejandra. ¿Al realismo y el... ¿Al realismo y el... No, esas son de otra cosa. ¿Al realismo y el... No, esas son de otra cosa. ¿Al realismo y el... Escepticismo. Ajá. Practicismo. Ah, pragmatismo, ajá. Falta uno. Ok, dijimos cuatro de cinco, pero Jesús, recuerda que... A ver, espérate. Subjetivismo. Subjetivismo, ajá. Jesús, recuerda que dije que hay que respetar los turnos. Entonces, si no te he mencionado a ti, dije que tampoco lo escribieran en el chat, porque eso también propiciaba malos entendidos de que alguien robara la respuesta y luego hubiera la queja como acabas de hacer. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Sí, Nayara, dijiste los cinco. Sí, dijiste los cinco. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta hoy? Estamos igual que Venezuela. Nos falta entender un... ¿De qué? Nos faltan... ¡Que deben repasar más! Nos dicen que nomás hay un chistito, eh. Nos dicen que nomás hay un chistito, eh. A ver, a ver, Rodrigo, ya. Dijimos que nada de peleas, es muy temprano. No estamos repasando. Les dije que... Sí, Alex. Por favor, se lo pida. Está bien. Les dije que en esta materia tienen que repasar diario. O casi diario, pero pues tiene que haber el repaso porque si no, esto pasa. Es lo básico. Y no lo sabemos. Les pregunto y no tienen idea de lo que estoy hablando. Sí, Elías, exactamente. Más que entendimiento, comprensión. Entonces, mañana vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que con otro tema. Y no les voy a decir cuál, simplemente estudien todo. Si no encuentran sus apuntes porque están perdidos, búsquenlos. Y están las presentaciones también. O sea, tienen de dónde, no hay pretexto. Mañana vamos a hacer esto y espero que les vaya mejor que hoy. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.